Stop. Di que no me amas. No. Dilo. I don't love you. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la cindera, el el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso. Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Oye, escucha las palabras de Romeo. Tú serás la cindela, el tanto que da pena. Y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema. Y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso. Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Y aunque te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel. No bastan los morales y ser fiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. I'm a bad boy. The Kings. Aventura. El te da su amor, tú duermes con dudas. Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer. Ay. El te da su amor, tú duermes con dudas.